A las noticias musicales, DJ Min que les habla en la cuenta DJ Min Radio y por supuesto vamos a tocar el tema que es fundamental en esta etapa de pandemia y música electrónica y es que no faltan los raves en el Reino Unido en plena pandemia Así es, a pesar de que los organizadores pueden ser multados con miles y miles de euros no quedan ninguna duda a la hora de realizar estas fiestas hasta con DJs internacionales como Archie Hamilton y Waf Es una fiesta que se realizó en Londres y que fue denunciada a través de la cuenta Business Tecno Durante el pasado fin de semana aprovechando también lo que viene siendo Halloween Acá en Venezuela se hizo una fiesta Halloween Caleta Bueno, allí también hubo otras fiestas donde la policía interfirió en diferentes zonas en Inglaterra Entre ellas hubo 11 eventos musicales en Londres Así es, con más de mil personas y bueno, hice acá la información en Bristol, en XX, en Manchester también hubo fiestas y acá tenemos un video de lo que ocurrió cuando la policía llegó allá a esas fiestas en el Reino Unido Algo de risa pero se ve los funcionarios Eso sí es malvibroso, ¿no? Cuando llega la policía a una fiesta electrónica Bueno, lo cierto es que se han realizado y no paran, de hecho, en esta plena pandemia Europa está un poco descontrolada por el nivel de las fiestas y esperemos que acá se tenga un poco de cordura a la hora de realizarlas Seguimos viendo algunas imágenes entonces de unas cosas que pasaron allá en el Reino Unido algunas tomas La gente molesta Bueno, así estamos con las informaciones de la música electrónica DJ Min que les habló Sigan esta cuenta de Instagram, DJ Min Radio, el canal de YouTube y por supuesto, den like y compartan